¿Invertiría usted en una empresa si supiera que esa empresa llegaría a ser la más grande del mundo aniquilando la competencia? En este video le mostraré evidencia que Tesla lo va a lograr. Bienvenidos a mi canal, Rudy Romo de EXP Realty. Hoy, este video enumerará los proyectos que Tesla tiene en marcha para conquistar el mundo. Tesla ya es la empresa de más rápido crecimiento que está revolucionando las industrias del transporte y la energía. Con su enfoque en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía inteligente e inteligencia artificial, Tesla está preparada para convertirse en la empresa más grande y exitosa del mundo. Si hay dudas de que Tesla logre la dominación global en lo que respecta a autos eléctricos, FSD, que quiere decir FSD, energía, robótica e inteligencia general artificial, le recuerdo a la audiencia que la capacidad de Tesla ya es mayor que la de cualquier otra empresa. La capacidad actual de Tesla es de 2 millones de carros eléctricos al año y crece literalmente a diario. La empresa Tesla no está satisfecha con la capacidad actual y continúa sus planes incesantes de expansión para concluir con la misión, y esa misión es acelerar la transición del mundo a la energía sostenible. Mientras me preparo para hacer este video, las noticias más importantes de Tesla son que Elon Musk puede ser operado de la espalda y que Zach Kirkhorn, el Chief Financial Officer de Tesla, se va a ir a finales de 2023. Esta última noticia hizo que las acciones bajaran a menos de $250. Personalmente, veo esta reducción como otra oportunidad de compra. Otra noticia digna de mención es de que Elon Musk recientemente dijo que el Full Self Driving ha desarrollado una mente propia. No una mente enorme, pero una mente no obstante. Eso indica que la supercomputadora Dojo ya está haciendo una gran diferencia en la tasa de progreso exponencial del Full Self Driving. Sí, exponencial. Aquí está la lista más reciente de proyectos de expansión de Tesla. Por favor comente a continuación si me faltó alguna. En la Gigafactory de Austin, Texas, Tesla está expandiendo actualmente su capacidad de Cybertruck y la nueva batería 4680. Esta expansión aumentará la capacidad de la fábrica para producir más de 500 mil autos eléctricos al año, que incluye la Cybertruck. La Gigafactory en Berlín, Alemania, planea duplicar la capacidad anual de la actual 500 mil a un millón de vehículos eléctricos. La expansión se espera que se complete en el 2024. En la Gigafactory Shanghai en China, Tesla está construyendo una nueva fábrica de Megapacks con una capacidad de 10 mil Megapacks por año. La fábrica se espera que se complete a finales del 2023. Optimus Bot. Tesla planea comenzar la producción en masa del Optimus en noviembre del 2023. Optimus es un robot humanoide diseñado para realizar una variedad de tareas como fabricación, logística y servicio al cliente. El robot Optimus tiene el potencial de ser la invención más revolucionaria en la historia del hombre, sin exagerar. Tesla ha confirmado planes para construir una Gigafactory en Nuevo León. La fábrica se espera que se complete en el año 2024 y producirá el nuevo auto eléctrico compacto de 25 mil dólares o menos. Les recuerdo que Tom Zhu, que es el senior vicepresidente de Tesla, predijo que Giga México podría desplegar hasta 5 mil robots en esa fábrica. Esto es ciencia ficción. Por cierto, muchos proveedores de Tesla a instancias de Tesla ya están haciendo planes para establecer sus operaciones en México. Tesla ha dicho que la fábrica de México en Nuevo León será la más grande del mundo, y se rumora que su capacidad llegue hasta 5 millones de autos eléctricos al año. La fábrica original en Fremont, California, también sigue expandiéndose e incrementando su capacidad. Se espera que la fábrica produzca más de 600 mil vehículos al año para fines del 2023. La Gigafactory de baterías en Sparks, Nevada, Tesla está agregando 4 millones de pies cuadrados y 100 gigavatios de capacidad. Esta expansión elevará la capacidad total de la fábrica a un millón de gigavatios, lo que la convertirá en la fábrica de baterías más grande del mundo. La expansión estará completa el próximo año 2024. La nueva capacidad se utilizará para producir celdas de batería 4680 que se usan en la Cybertruck, Model Y y el camión Semi, que son las nuevas celdas de batería de Tesla con mayor densidad de energía. Las celdas 4680 se espera que mejoren el alcance y el rendimiento de los vehículos de Tesla. Una nueva Gigafactory en India. Tesla está en conversaciones con el gobierno de India sobre la construcción de una nueva fábrica en India. La fábrica se espera que produzca el nuevo auto eléctrico con un precio de 25 mil dólares. También les recuerdo que Tesla ha estado en conversaciones con 9 de los 10 países del mundo con mayor PIB, que es Producto Interno Bruto, o GDP en inglés, sobre la construcción de una nueva fábrica, entre ellos Canadá, Francia, Italia, Corea del Sur y el Reino Unido. Estos son solo algunos de los proyectos de expansión futuros que Tesla tiene planeados. La empresa está en constante crecimiento y expansión, por lo que es probable que veamos aún más proyectos de expansión en el futuro. Ahora hablemos de los productos actuales de Tesla y su tremendo potencial, Megapacks. Elon Musk ha dicho recientemente que la demanda global de almacenamiento de energía Megapack es casi infinita. Esto significa que a medida que el mundo transicione a la energía renovable, hay un mercado virtualmente ilimitado para los productos de almacenamiento de energía de Tesla. El Megapack es un sistema de batería modular que se puede utilizar para almacenar energía solar y eólica. También se utiliza para proporcionar energía de reserva para infraestructura crítica durante cortes de energía. La demanda de almacenamiento de energía inteligente está creciendo rápidamente a medida que el mundo se transicione a fuentes de energía renovables. Tesla está bien posicionada para satisfacer esta demanda con sus productos Megapack y Autobitter. La gama de vehículos de Tesla también está marcando el estándar para la industria de los automóviles eléctricos. El Model S, el Model 3, el Model X y el Model Y son todos los vehículos eléctricos más vendidos mundialmente. El Cybertruck es el próximo camión eléctrico de Tesla. Se espera que sea uno de los vehículos eléctricos más populares jamás fabricados. El tractor Semi es el próximo camión eléctrico de Tesla. Está diseñado para revolucionar la industria del transporte al proporcionar una forma más eficiente y respetuosa con el medio ambiente de transportar mercancías. Tesla ya está construyendo e instalando supercargadores para apoyar a los tractores Semi. Vea este gráfico que muestra los planes actuales para instalar supercargadores para el Semi eléctrico en este corredor que va desde Freeman, California hasta Laredo, Texas. La tecnología de inteligencia artificial de Tesla también está a la vanguardia de la tecnología de inteligencia artificial. Las características de Autopilot y Full Self Driving de la compañía se encuentran entre las más avanzadas del mundo. El Optimus Bot. Una vez operativo, el robot de Tesla representará la mayor disrupción a la industria laboral global en la historia de la humanidad y enviará las acciones de Tesla a la estratosfera, sin exagerar. La supercomputadora Dojo de Tesla es una de las supercomputadoras más potentes del mundo. Se utiliza para entrenar los modelos de inteligencia artificial de Tesla, incluyendo Autopilot, Full Self Driving y el robot Optimus. Tesla es una empresa que está revolucionando las industrias del transporte, la energía, la autonomía y la inteligencia general artificial. Con su enfoque en estas industrias transformadoras, Tesla está preparada para convertirse en la empresa más grande y exitosa del mundo. A medida que Tesla siga creciendo y prosperando, Tesla estará por encima de todas las demás empresas en el 2030 o antes. Desafortunadamente, muchas empresas se quedarán atrás y lo más probable es que se declaren en quiebra, a menos de que se reinventen. La transición será dolorosa para muchos, pero muy beneficiosa para las masas en general. Por mi parte, estoy satisfecho y orgulloso de ser parte de la jornada de Tesla, hacia un mundo más limpio, más rico, más feliz y más próspero. And thank you for watching. If you enjoyed the video, please like, share and subscribe so that YouTube algorithms will get it to more people. If you disagree with any of the points made and or have any suggestions on how to improve future videos, please comment below.